Música Ta, ya encontré la solución. ¿Te lo puedo mostrar? Obvio. Este peón no lo voy a mover. Voy a mover solo los de los extremos. Entonces, este cuenta como un intercambio, este como dos intercambios, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahí quedan los tres juntos, con seis intercambios nada más. Bien, Lu. ¿Sabías que este desafío lo podemos relacionar con las computadoras? Los datos se almacenan en la memoria de la computadora. Esto incluye la memoria interna, a la cual conocemos como memoria RAM, y la memoria externa, que podrían ser discos duros o memoria USB. Si pensamos a los peones como datos almacenados en una computadora, entonces un intercambio implicaría cambiar la ubicación de dos datos. Si estos datos están en la memoria externa, entonces es esperable que se intenten hacer la menor cantidad de intercambios posibles para resolver la tarea de una forma más rápida. Optimizar la forma en la que trabajamos con los datos resulta en un uso eficiente de la memoria interna. ¡Gracias!